Hola a todos y todas, Paco González me acompaña y me pide que os dé la bienvenida a este partido. Os habla un año más, Manolo Lama. Oye Paco, tú eres de los que piensan que lo que ocurre en un campo de fútbol se tiene que quedar allí. Hombre, depende Manolo, si nos referimos al césped, desde luego que todo lo que no sea con mala intención es parte del juego. Hemos visto partidos duros y cuando terminan los futbolistas se dan la mano y hasta luego. Se entra bien y encuentra destinatario. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Se apoya correctamente, Jonah. Lo tiene con comodidad. La bola se marcha y se da el córner. ¡Selvia! Ese córner tenía licencia para matar, pero no ha sabido rematarlo como debía. Y agarrar el balón. Puedo haber peligro en esa jugada. Un tiro con mucha clase. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Entra el atacante y le quita el balón. Jonah. Paco, por favor, te lo pido brevemente. Corre hacia la meta el rival como una exhalación. ¡Pizzi! ¡Gol! ¡Vaya gol! Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito, pero creo que han tirado a puerta mucho más que el rival. En mi opinión, se lo merecía. Te doy toda la razón, Manolo. Habían tenido ya unas cuantas ocasiones y al final, pues han cazado una. ¡Ojo con ese tiro! ¡Ahí, ahí hay un parteré! ¡Madre mía, cómo lo ha demostrado! Bueno, pues ya estamos en la conclusión del espectáculo. Comienza la segunda mitad. ¡Viva! ¡Buena bola, buena bola! ¡Encuentra espacio! ¡Sale fuera de banda! ¡Vamos con un nuevo saque de banda! ¡Ya hablaba en su día Benito Floro de la importancia de los saques de banda! ¡Remata de cabeza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Anota con un cabezazo de los buenos que golazo! ¡Los buenos no, de los muy buenos, Manolo! Estaba claro que el partido no había terminado, Paco. ¡Está más cerca el empate, Manolo! Deben tener más cuidado con los remates de cabeza, si no, les va a meter alguno más. La remontada está a punto de materializarse un gol más y el empate será un hecho. ¡Bol, gol, 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 gol! Pase a pase van progresando Esto puede ser gol Golazo, 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 golazo ¡Qué golazo! Segundo gol que marca esta noche Cuidadito porque está que se sale El Chaval ¡Qué bien ha definido! Arriba, pegadita al larguero La diferencia no es de dos goles El partido está 3-1 ¡Pizzi! ¡Ajo que cuelga el balón al área de Castillo! Ambos entrenadores deciden no demorar nada más los cambios Ya se están quitando el chándal Para saltar al terreno de juego ¡Pizzi! ¡Mira porquería y chota! Pues ya podemos irnos Paquito El árbitro acaba de dar por concluido El encuentro